¡Mamá! ¿Qué? ¿Me quiere decir a mi mamá que no me ha cortado el destino? ¿Mamá qué? Digo que no me ha cortado el destino de mi mamá. ¿Puedo decir? ¿La estaba antes de tener una boda? Ah, sí. ¿Pero te le va a cortar? ¿Es largo? Sí. ¿Así? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Sí. Yo cuando le hago a tu mamá. ¿De dos órganos? ¿Por el tipo de pinta, no? El tipo de pinta es que ya me trae uno, pero pues también no me he cortado. Sí. ¿Tendrá tiempo de ir? ¿Ahorita? Miren, ahorita voy a tardar un poquito. Claro. No sé si usted, este, esperar un poquito por si no ha llegado a tu cita. ¿Y si de la mañana que no se abre? ¿De la mañana? Ajá. Este, voy a llegar un poquito tarde porque voy a hacer unas matadas. Ah, bueno. Y este, más bien estaré aquí como a la una. Ah, bueno. Si no pasa si ya te recibo. Sí, a la tarde. Ok. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.